Dale, dale, dale Que no hay otra cosa mejor que el merecumbe Yo conocí a un gran señor que gustaba de opereta Cuando yo merecumbe, se le acabó la chaveta Una vieja estaba allá, saludandito a San Pedro Cuando yo merecumbe, se paró y salió corriendo Dale, 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 que orquete el merecumbe El ritmo sabroso que sé que le gusta a usted Dale, 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 no se lo vaya a perder Que no hay otra cosa mejor que el merecumbe Mi mujer se puso brava y conmigo se peleó Le llevé un merecumbe y todito se arregló Un muchacho que lloró por no tener que comer Cuando yo merecumbe, el hambre se le quitó Dale, 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 que orquete el merecumbe El ritmo sabroso que sé que le gusta a usted Dale, 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 no se lo vaya a perder Que no hay otra cosa mejor que el merecumbe Dale, 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 que orquete el merecumbe El ritmo sabroso que sé que le gusta a usted Dale, 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 no se lo vaya a perder Que no hay otra cosa mejor que el merecumbe Dale Dale, 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 que orquete el merecumbe El ritmo sabroso que sé que le gusta a usted Dale, 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 no se lo vaya a perder Que no hay otra cosa mejor que el merecumbe ¡Eh!